Cada vez es más difícil para los padres de familia costear el gasto educativo de sus hijos. Después de entrevistar a algunos padres de familia, Victoria de Durango registró que no hay inscripción barata para los padres de familia. Todos dijeron pagar una cifra cara por la educación de sus hijos. Las inscripciones van desde los 270 a más de 500 pesos en escuela pública y más de 1.500 en escuelas privadas. A partir de secundaria comienza a encarecerse la inscripción y para quienes tienen más de un hijo se suman los miles para un total que muchas veces no se puede pagar. Es aquí donde los padres de familia buscan becas escolares y algunos jóvenes estudiantes trabajan para sumar ingresos y costear sus estudios. No es muy bueno el uniforme que dieron este año. Pues sí subieron mucho ahora, ¿verdad? Porque ahí en la secundaria el año pasado cobraron 200 y ahorita ya son 270 lo que están cobrando. Y 270 en una y en las otras 80 pesos por la inscripción de la escuela. ¿Secundaria en específico? En específico pues sí subió en la secundaria. Ay mire, el costo ahorita primeramente está elevadísimo. No hay recursos, no hay economía, no hay dinero. O sea, ¿de dónde quieren que pague uno por estudiar? Si no, ¿hay de dónde? En primer lugar. ¿Usted tiene hijos en la escuela? Yo tengo tres hijos y el más grande está trabajando y tiene que trabajar para poder estudiar. Va a quinto semestre de la escuela de matemáticas y ahorita no tiene para la inscripción, aunque esté trabajando. ¿Cuál es el costo de la inscripción? Creo que son 1.900, 1.890, no estoy muy segura. Entonces está altísimo. Tengo hijo en secundaria, tengo otro también que va a salir de la prepa, o sea, ¿de dónde? Sí son altos, pero si los tenemos en particular, pues nos atenemos a que nos van a cobrar por eso y por todo, ¿no? ¿Han subido las asociaciones? En la escuela donde yo la tengo subió muy poquito, realmente no fue mucho lo que se incrementó. El costo de las inscripciones es alto. Ahorita, pues yo creo que dentro de las escuelas más baratas han de estar en unos 350, 400, lo más barato, porque realmente sí es mucho el costo. ¿Usted cuántos hijos tiene en la escuela? Tengo dos en primaria y una niña en secundaria. ¿Y cuánto les está pagando por inscripción de cada uno? Bueno, en la escuela de primaria pagamos dos por uno y en la secundaria sí fue el costo creo que de 450. Muy caros, están muy caros. ¿Cuántos hijos tienen en la escuela? Dos, una que va a entrar a sexto año y otra que va a entrar a primero, a primer año. ¿Cuánto? Bueno, ahí en la escuela donde ellos están es por padre de familia, se acuerda de 200 a 250 pesos, lo acuerda la Sociedad de Padres de Familia. ¿Por cada uno de sus hijos? Por padre de familia, ajá, es por padre de familia. ¿Y de inscripción de sus hijos? No, ahí no cobran inscripción, no. Ok, ¿esto sería el acuerdo también de mantenimiento para la escuela? Sí, es para todo, es para todo, eso, ajá. Pues miren, el kinder es un precio bajo, la verdad, cobran de 50 a 100 pesos, no es mucho. Ahora, aparte de esta inscripción, ¿le cobran, no sé, cuota de parte de la Sociedad de Padres de Familia? Sí, sí nos cobran. ¿Cuánto les están cobrando? 50 pesos. 50 pesos, también, entonces sería un total de 100 pesos. Sí, de hecho los cobran cada mes, los 50 pesos los cobran cada mes. ¿Cada mes? ¿Y hay alguna condicionante en cuanto a que el niño pueda entrar a la escuela si no paga la cuota? Pues el año pasado sí se dijo eso, pero pues no lo estuvieron haciendo, entonces pues no sé este año a ver cómo. ¿Considera que es alta la cuota que le están cobrando de mantenimiento a la escuela? Pues no, realmente no, 50 pesos yo creo que es considerable. En la secundaria pagué por la niña 450 y en la primaria 150. No basta con una inscripción, también se pide a los papás que paguen una cuota de mantenimiento, que se supone es voluntaria, pero en muchas escuelas es obligatoria porque se les niega la entrada a los estudiantes que no han pagado el derecho a recibir educación. Entonces los padres de familia tienen que pagar inscripción, cuota de mantenimiento, uniformes escolares, útiles escolares, calzado y los gastos de hijos como el pago de servicios y alimentación. Sumar todos estos gastos hace que los papás sientan más pesado el inicio del ciclo escolar, porque además el ingreso no es mucho y por lo regular no alcanza para costear todo. No pueden entrar, no, no entran, dicen que lo mandan uno con el director, pero no, no hay, si no hay inscripción, no hay el pago, no entran, no entran a clases. Fíjese, dos mil, tres mil, casi los cinco mil pesos por inscripción por estudiar, más útiles, más las playeras que ya llevan, más, o sea, todo es un dinero, todo es mafia, es dinero, si no hay dinero uno no hace nada. Oye, ¿y aparte le piden una cuota? Sí, aparte piden cuotas. ¿Cuántos estarán pidiendo de cuotas? Creo que la última vez que pagaron eran 300, no me acuerdo, 300 o 350 en la universidad. ¿Por cada uno? Por cada uno. Sí, pues que la cuota por cada niño. ¿Cuánto le está cobrando de cuota? En la secundaria pues fueron 270, en la secundaria. ¿Y 70 de la inscripción? Sí, y la... Son 50 pesos nomás. ¿50 pesos? Sí. Ok. ¿Cuánto consideraría usted que incrementó del año pasado, del ciclo pasado a eso? Pues sí, sí subió, sí subió como 80 pesos más. Sí, como que... ¿Y ahora también se le cobran cuotas? Ah, pero eso es por padre de familia, no es por cada niño. Ah, ok. ¿Y en ese sentido cuánto le cobran? 700 pesos. ¿700? ¿Considera que son altos o que son... Bueno, como es lo único que nos cobran en el año para el mantenimiento de los salones y eso, yo digo que está bien. Bueno, pues sí está alto como está la situación, pero no es tanto porque ahí cubre todo, hasta los eventos del 10 de mayo, el Día del Niño C, en esa escuela cubre todo, el director se acomoda con eso para todo. Todos los eventos que hay, con eso se cubre. No, pues todavía no, hasta que entremos, ya lo que se vaya ofreciendo nos lo van a ir pidiendo. Ah, ok, pero no al momento. No. No, a mí... ¿Tiene mucho lo que les piden de cuota de mantenimiento para lo que se ofrece o no? No, a mí nunca se me ha hecho mucho, sí es... No, está muy cómodo, o sea, yo no... Yo no... A mí no se me hace malo, pues, porque ya ve que las escuelas tienen muchos gastos también, ya sea para comprar cosas que vayan necesitando la escuela, y a mí sí copero, o sea, no se me hace malo, porque necesitan. No lo puede poner todo el director o los maestros, ¿verdad? En un ejercicio de cálculo podemos suponer que si la inscripción es de 500 pesos en una familia con tres hijos en edad escolar, sumarían 1.500 de inscripción, más 300 pesos de cuota, 1.800 pesos en total. En comparación, en Durango el salario mínimo es de 59.08 pesos, de manera que muchos trabajadores tienen pocos ingresos y la lista de gastos es grande. Con información de Alicia Rodríguez, imágenes de Gustavo Magallanes, Victoria TV.